Buenos días, tardes, noches a todo el mundo, bienvenidos al noticiario número 27 de 2023 Como ya sabéis, estoy un poco pachucho, ¿vale? Así que no sé cuándo será el siguiente stream Pero el noticiario de los lunes viene puntual Y viene con actualizaciones del futuro matchmaking de CS2 Con muchos cambios sorprendentes Y con un español en Navi Empezamos con la última actualización que ha habido de CS2 Bueno, ha habido varias a lo largo de esta última semana Pero esta es la más importante No, no sé cuándo sale CS2 ¿De acuerdo? Aunque los rumores decían, apuntaban a hoy, que día 21 Para cuando este noticiero salga, todavía podría ser por la noche Por aquello de ser el aniversario Hoy es el aniversario de la salida de CSGO Lo veo bastante, ya sabéis, Valve no trabaja con fechas Con lo que no puede ser hoy, o igual sí, o igual no Pero vamos con esto Ya simplemente os he dicho esto Y tampoco sé cuándo es el primer torneo en CS2 Porque son las típicas preguntas Bueno, han hecho el matchmaking privado Y el competitivo, todo aquello, está desactivado Esto podría significar que el lanzamiento de la beta abierta está cerca También han cambiado los humos Y alguna cosita más por aquí Han quitado Nubisianci Han añadido Italy Bueno, varios cambios que tampoco me voy a entretener mucho mencionándolos Pero sí que voy a mencionar lo de las nubes Y alguna cosita más Bueno, lo de los humos Así eran los humos en CSGO ¿Vale? El típico humo que todos conocemos Que es esta bolita de aquí ¿Qué es lo que ha hecho Valve? Bueno, pues Valve cuando salió CS2 Convirtió los humos en algo así ¿Qué ocurría con los humos así? Pues que como veis Ocupan mucho más Era mucho más fácil tapar huecos Era mucho más fácil no dejar gaps Debido a esto Bueno, pues lo han cambiado ¿De acuerdo? Y los humos vuelven a ser un poquito más parecidos a CSGO Vuelven a ser una bolita Y de forma que ahora tienes que gastar dos humos Donde igual antes con uno Pues medio podías sobrevivir Es decir, volvemos a acumular a los humos En CSGO Eso sí, las mecánicas de que rellenan Y se dispara y tal Eso sigue igual Eso no ha cambiado Han dicho Aquasmix Mixing Que debido Que basándose en los cambios Que ha habido en los game modes Puto TXT Un archivo de juego Podría ser que los próximos mapas Que viéramos fueran Inferno y Train Pero como siempre Estos son rumores Y cosas que van apareciendo En los archivos del juego Game Follower también ha hecho Una explicación de todas las cosas nuevas Que se vienen en ese nuevo modo Llamado Premiere Dicen que habrá Que podrás registrar tu nombre Es decir, una vez llegues a una liga Te pedirán registrar tu nombre Para las siguientes, ¿vale? Como si fueras un auténtico jugador Que podrás ordenarlo por regiones Mundo, Europa, Asia, Australia, tal Ojalá También por países Dicen que habrá un sistema de recalibración Igual que lo hay en el Dota Si alguien lo sabe Que lo explique en comentarios Pero que una vez por temporada O una vez por año Podrás recalibrar tu elo También dice que, bueno Que ha habido algún tipo de upgrade En temas de estilo Para que todo se vea mucho más bonito Quedaría más o menos así, ¿vale? Aquí verías tu rating En gris O dependiendo del rango en el que estés Y por aquí más o menos ves El orden de las cosas Esto, pues nada Cuando lo tengamos todo Lo veremos muchísimo mejor También hay más cambios En el matchmaking Aparentemente Valves se va a deshacer Del matchmaking corto Pero es que el matchmaking largo Ya no va a ser MR30 Es decir, perdón MR15 Es decir, que el que llega a 16 gana Sino que a partir de ahora Parece que será El primero que llegue a 13 gana ¿Sí? Se acabó el matchmaking corto Y el matchmaking largo Solo habrá uno Que estará en el intermedio Por así decirlo Dicen que también Que los partidos de Premier Tendrán freestimes de 20 segundos Como en los partidos profesionales Un overtime De acuerdo Matchmaking pasaría a tener overtime Pero sería solo uno Si tú quedas 18-18 Pues empate Y que habría 4 timeouts De 30 segundos También como en los partidos profesionales Deciros que este cambio A MR12 Puede deberse A que la mucha gente No la mayoría Pero mucha gente Juega esos partidos MR12 En el último mes Un 46% Juego partido corto Un 53% Partido largo Del que llega a 16 gana Pero es más curiosa esta gráfica Que no he enseñado en stream Y es según el rango de la gente Obviamente la gente casual Prefiere juegos más cortos Porque igual luego Se van a jugar a otro videojuego O solamente tienen mejor juego Y claro Según vas teniendo más rango Y más conocimiento Prefieres ya un matchmaking Un poco más competitivo Y más largo Obviamente Valve Como siempre he explicado Todos los juegos Se hacen para este grupo de aquí Para la gente casual No se hace para los de aquí Esta gente de aquí Ya estamos engañados No digo que sea global Pero esta gente de aquí Ya estamos engañados Sin embargo estos son los que Tienes que enganchar a tu juego Por último Aparentemente a partir de ahora Cuando entres en una sala De matchmaking Vas a poder ver El elo que vas a ganar A perder O en caso de que empate Como quedaría Por ejemplo Esto es un ejemplo Vale Esto es una animación Que han hecho No quiere decir Que en el juego vaya a ser así Si gana Su rating se quedaría en 10 con 14 Encima tendría subida de rango Si pierde Se quedaría en 960 Si empata en 89 Pues todo un poco Como en Facebook Supongo Dependiendo con quién Y contra quién juegues Y ahora hablamos De cosas de próximo major Ese primer major de CS2 Que se realiza en Copenhague Ha anunciado PGL Que habrá una segunda ronda De tickets De entradas Para aquellos que no pudieron Comprar en la primera Hablan de que habrá 16.000 espectadores Y estos son Los sitios Que va a haber ¿Vale? El estadio es el mismo Donde se hacen las finales De Blast El Royal Arena Así que estad atentos Si alguien quiere ir 5 de septiembre 10 de la mañana Sale esa segunda tanda De tickets Buscar en el Twitter De PGL Que por ahí lo encontraréis También Valve Ha actualizado el ranking Su ranking Ese ranking Que ya hablábamos Que a partir de ahora Se usará para todo Y se dejará de usar todos Y ha habido mucha controversia Al respecto Como veis Sence sale primero G2 Vitality Bueno todo esto siempre Está abierto a discusión Pero hay muchos problemas En este ranking Por ejemplo El primero de ellos Es que Spionaz Por hacer un montón De partidos online Han subido 45 puestos Por encima de equipos Como Fanatic Liquid Force Y otros Tenemos a Sars Aquí en el número 26 Es el segundo De Sudamérica Sars Cuando llevan sin jugar En LAN Desde el año 2021 Pero como grindían Mucha competición online Suben puestos Lo mismo ocurre Con el equipo de Furia El Academy Está por delante Del Furia principal A este ranking Le hace falta mucha cosa De todas formas De esto Ya os hice un short Que os lo dejo aquí anclado Creo que puedo anclar los shorts No lo sé Y si no Lo buscáis Que también está en mi TikTok Por si alguien me quiere seguir Y todavía no me sigue Hablamos Hablamos Sí Abrimos el capítulo De torneos Esta semana Como bien sabéis Se ha jugado La Gamerseid Y la ha ganado Vitality Ante un Enns Que jugaba Su cuarta final Consecutiva Los jugadores Del equipo de Vitality Se embolsan 400.000 dólares En un torneo Que recordad Era de eliminación Directa No había ni lower Ni nada Era todo a muerte Y Vitality ganaba En la final 2-1 a Enns Decía lo de Enns Porque para quien no lo sepa Si nos vamos al perfil de Enns Y vemos los cuatro últimos eventos En los que han participado Llegan a la final En Dallas Que la ganan Llegan a la final En el Asset de Challenger De Katowice Que quedan segundos Llegan a la final En Colonia Que quedan segundos Llegan a la Gamerseid A la final Y quedan segundos Pero Enns Ahora mismo Es uno de los equipos top Sin ninguna duda Del mundo Respecto al Fantasy Podemos ver Como ha terminado Quedando un brasileño primero Que no creo que sea del canal Con lo que Si Ninek Ve este noticiario Y lo reclama Le daré a él El VIP El equipo de Ninek Pues era con Zumpayus Dija Stown Tess Y Nilan Fijaos que no tenía Nadie de Vitality Y aún así ha terminado En segunda posición En el Fantasy Y respecto al de Celebrity Es deciros que estamos En la cuarta posición Nos separan solo Cinco puntitos de Prof Que se ha llevado Veinticinco puntos Ha hecho un top Uno por ciento Pero bueno Que seguimos en la pomada Bueno mejor no hablar de pomadas En mi estado actual Que seguimos arriba Luchando por llevarnos Esos mil dólares Y respecto a la Gamerseid Quizás alguno Ya ha echado de menos A Zonic Detrás de los jugadores Del equipo de Vitality Os cuento rápido Que Vitality dijo Que bueno Que tenía algún problema personal Que resolver en su país Y que bueno Estuvo mad con ellos Pero como ya veis No ha sido mayor impedimento Incluso en la entrevista Le agradecían a Zonic Incluso había intercambio de Twitch A lo largo del torneo Con él Hablando de torneos El próximo torneo Para disputarse Será la SL Pro League Número 18 Como veis es el 30 de agosto Es decir No es esta semana Es la semana que viene Este fin de semana Tenemos un clasificatorio abierto A la RTP Arena Cup Que os explicaré más adelante Pero como torneo tier 1 Será la SL Pro League Season 18 Donde el primer grupo En jugarse Será el grupo de Movistar Raiders Con Vitality Astralis Nip Y Furia También Greyhound Gamer Legion Y recordad que Para los interesados El equipo de 9Z Está en el grupo C Jugando contra FaceClan Su primer partido Hablando de 9Z Están en España Bueno no sé si han llegado ya Creo que sí Están en las oficinas de Kase Haciendo bootcamp Y preparando esa SL Pro League Con lo que por fin 9Z está en España Pero claro Imagino que sea luego Para volverse y demás Todo el meme De que algún día Vendrán a España a competir Que nos encantaría Ya lo hemos dicho mucho Hablamos ahora de cambios Rumores Fichajes Rumores creo que no hay mucho Pero sí que hay cambios Flusa se retira De la competición De Counter Strike Después de 11 años De carrera en Global Offensive El sueco El señor Back Como muchos le conocen Y tras haber ganado Toda esta cantidad De títulos Como veis aquí Incluidos Tres mellos Flusa ha decidido Retirarse Y ha habido gente Que ha sacado tweets A la palestra Por ejemplo Este tweet En el que Vols le agradece Por todo especialmente Por ayudarles En sus inicios ¿A qué se refiere A Vols con esto? Pues a este tweet De Flusa Del año 2015 En el que Donó parte de sus ganancias De un torneo A la gente de Kabum Que era toda esa gente De Vols Y demás Para que pudieran ir Al Major de Katowice Hay unas historias Parecidas también Entre otros jugadores Pero bueno Esta es la que ha salido Ahora a la luz Que era mundialmente conocida Que Flusa Les ayudó a crecer A los chavales En 0-0 Nation Han despedido Hablando brasileños A su alineación brasileña Y presentan Su nueva alineación europea La alineación Que lleva A Sirson El Nico Bueno Bill Fromsky JSL Jugador de Mous Y Susp Susp Para que lo conozca Jugador de 18 añitos Previamente en QM Budapest 5 Y pues tampoco Mucho más por ahí Pero este es el equipo Que será partidora El de 0-0 Nation Su primer evento Una pinacle Que se disputa A partir del 1 de agosto Hasta el 26 Bueno Aquí estaban jugando Como QM Perdón Pero bueno Que sepáis que 0-0 Nation Tiene ya alineación Y que se acabó La alineación brasileña Si nos vamos aquí Y nos vamos a esto Todos estos A la calle Que ya veremos Que ocurre con ellos Y ahora la noticia Que ha impactado En España Kyrie ponía El día 15 de agosto 2023 Estoy de vuelta Pronto Soon ¿A qué se refería Kyrie Con esto? Pues que Navi Ha anunciado a Kyrie Como nuevo entrenador De Navi Jr En la publicación Pues dicen que Kyrie Se encarga de montar el equipo De hacer tryouts Y todas estas cosas Pero será el entrenador Del Navi Jr Una alineación Pues algunos lo preguntan Kyrie no habla ruso Ni ucraniano Que va a ser internacional Y para la que Ya he hablado con él Está ya empezando A investigar Y a buscar cositas Para ver quiénes serán Sus cinco próximos chavales Él mismo decía Que estaba muy contento De ayudar a esta organización A crecer Que va a trabajar Más duro que nunca Para alcanzar grandes objetivos Con esta gran oportunidad Tenemos un español En Navi Tenemos un español En Liquid Tenemos un español En Falcons De españoles Está lleno el mundo ¿Eh? Kyker ha anunciado Que ya no va a jugar más Con Virtus Pro En un comunicado En el que el propio Kyker Decía que había decidido Dejar después del fail O el fallo En el Major de París Pero que Se retrasó la decisión Porque no encontraban A un quinto Y después Norbert se rompió la mano Dice que está buscando Un nuevo equipo Pero que todavía está Con contrato Bajo Virtus Pro La alineación que quedaba Con James, Fleet, Fame y Mir Pues nada Un día más tarde Ya anunciaban Que sería Norbert Quien volviera A la alineación Del equipo de Virtus Pro Con lo que La alineación ya queda Con James, Fleet, Fame, Mir Y Norbert Y Kyker Pues que a partir de ahora Estará un poquito Buscándose la vida Un Kyker que le vimos En el Showmatch de CS2 Iba volando Igual está jugando Entrenando en CS2 Fal que han sido Invitados Al clasificatorio cerrado De la MLP Que para quien no lo sepa Es como una SL Masters Pero que se juega En Portugal Así que esperamos Que consigan el pase A la competición Y poderles ver En esa competición Ibérica Que se celebra En Portugal Respecto a la RTP Arena Que os dije anteriormente Ese clasificatorio Para Blast Este fin de semana Se juegan los clasificatorios Abiertos Y dentro de un par de semanas Se juega el torneo Como tal Recordad que Da una plaza directa Y para quien se quiera Saber más Os dejo aquí Anclado el vídeo Que hice el otro día Hablando de Movistar Riders Y la oportunidad que tienen De ir a la Blast Por último Nor que anunciaba La semana pasada La salida de uno de sus jugadores Han dicho ya Quien va a ser su quinto Y que va a ser Aragón Dice que su experiencia Les ayudará mucho A conseguir los objetivos Hasta aquí el noticiero De esta semana Voy a dejar de hablar Porque cada vez que hablo Me duele Estoy en la B Lo dicho No sé cuándo Podré hacer stream esta semana Será cuando me recupere No puedo estar mucho tiempo Sentado en esta silla Y si no Nos vemos seguro En los clasificatorios abiertos La RTP Arena El fin de semana Y si no Pues nos veremos La semana que viene Ya con la Pro League Y las previas Me voy a descansar Que falta me hace Adiós Gracias por ver el video